En nombre del Ministerio de la Cultura presentaba por cuarto año consecutivo este milongón que tiene como objetivo no solamente venir a bailar, escuchar las orquestas, pasarla bien sino también difundir el tango, el tango como parte de nuestra cultura el tango como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad así fue declarado por la UNESCO queríamos nosotros contarles además una gran alegría porque dentro de este proyecto de cultura que es la divulgación del tango hemos creado la orquesta Escuela Provincial de Tango que hoy va a debutar, va a ser el debut oficial en este cuarto milongón contarles que para la próxima gestión tenemos pensado no solamente todos los años hacer milongón provincial sino además llevarlo a distintas localidades de la provincia gracias por ver el video